Los estudiantes están entregando entonces las distintas entrevistas que hicieron a nietos que habían recibido la caja del archivo geográfico familiar. Muchos estuvieron cursando el seminario y saben lo que es la caja. La caja es una historia de identidad para cada uno de los nietos y nietas que las abuelas, entre todos los proyectos que realizan, hicieron. Entonces, bueno, la idea era que le entregáramos a Estela también esta caja de estas entrevistas. Esta es la caja de la identidad del archivo geográfico familiar, así que ahí tenemos un poquito también de identidad dentro de la caja. Bueno, hay que emoción, porque en nuestras reuniones, digamos, del equipo que viene pensada, reflexionando sobre las prácticas socioeducativas territorializadas, hay una pregunta respecto de qué es lo que queda en la organización a partir del trabajo conjunto, a partir del trabajo de una intervención acordada entre una organización o una institución y los estudiantes de la facultad. Así que, bueno, es muy emocionante ver que es algo concreto, que tiene vida, lo que decía Estela recién. Así que yo me voy como muy emocionada, conforme y agradecida sobre todo por esto. Y creo que Mierta Lichetti, que está ahí también, que es con quien también venimos pensando mucho todo esto. Bueno, yo quería, digo, y voy a aprovechar que hay muchos estudiantes de filo acá para contar un poco y encuadrar un poco también, digamos, esta práctica socioeducativa territorializada en una historia que tiene la facultad en relación a los derechos humanos. y contar, digamos, que hubo una pregunta respecto de cuando asumimos la gestión con Graciela Morgade y con Américo, relaciona, digamos, cómo hacemos como facultad, ¿sí?, para gestionar el vínculo universidad y derechos humanos. En el marco de una gestión, en el 2014, donde la política de derechos humanos, digamos, a nivel nacional, había, a partir de los bienes kirchneristas, había sufrido un renovado impulso en todos los sentidos. Entonces nos propusimos, por un lado, revisar qué cosas ya teníamos en filo, tanto desde extensión universitaria como de investigación y de docencia. Y también nos propusimos, ubicando la mirada, entonces, en el contexto político de entonces, ¿sí?, del 2014, cómo aportar desde el filo a profundizar la política de derechos humanos y al mismo tiempo cómo acompañar los procesos que se iban dando las organizaciones populares en torno a la lucha contra la violencia institucional. Y nosotros empezamos a mirar, digamos, que en filo, a partir del 93, de 1993, el equipo de Antropología Jurídica, que coordinaba en ese momento Sofía Tiscornia, había armado un convenio con el CERS, y en ese marco de trabajo conjunto, se contribuyó con categorías de análisis, con categorías políticas, para incidir en la agenda de las políticas de derechos humanos. Y por el otro lado, otro de los equipos, digamos, absolutamente destacables, es justamente la creación de la Cátedra de Derechos Humanos en octubre del 94. Desde el marco de la cátedra, se llevaron adelante foros, se trabajó en territorios múltiples, se generaron seminarios de grado, se armó el programa Universidad de Dictadura, y en el marco de ese programa, digamos, la reconstrucción de la memoria histórica institucional, como compromiso con los compañeros y compañeras desaparecidos, que circularon con las aulas de filtro. Contamos también a lo largo de, sobre todo ya de los 2000, 2005, 2006, con otros programas, como el programa de extensión en cárceles, el programa que coordinó Silvia Delfino, con función, digamos, de toda la diversidad sexual, los derechos, la lucha por el reconocimiento que venían llevando adelante los distintos colectivos, y un conjunto de seminarios de grado que empezaron a participar a partir del 2004, cuando de nuevo aparecen los juicios a los represores, cuando entonces empezaron nuestros estudiantes a partir de los seminarios de grado también a participar, digamos, de las distintas instancias de juicio oral, y fueron también importantes espacios, digamos, de aprendizaje que fueron retomados desde el ámbito de la docencia. Ya en el... Es decir, digo, que Filo venía entonces con una historia de fuerte compromiso en relación a los derechos humanos, con memoria, verdad y justicia, y, digamos, un compromiso con la lucha que llevaban los distintos colectivos contra la violencia institucional. Nosotros nos propusimos tratar de articular de alguna manera también aquello que la misma organización de la Universidad Argentina tiende a fragmentar, ¿sí? Por eso hablamos de integralidad de prácticas, hablamos de investigación, de docencia y de extensión, y de un conjunto de simultaneidades que se dan a partir de esa integración, ¿sí? Trabajo intersectorial, trabajo interdisciplinario, acuerdo con organizaciones, posibilidades de extendernos a distintos territorios y que los distintos territorios se extiendan justamente a Filo buscando la transformación de la propia universidad, porque también de eso se trata, ¿no? cómo nos vamos transformando en una universidad mucho más democrática, no solamente en términos de los espacios de gobierno, sino también en términos de cómo las luchas de los sectores populares y de las organizaciones populares marcan agenda de investigación, de docencia y de extensión. Entonces, pensamos en armar un observatorio universitario de violencia institucional y desde ese espacio se fueron generando, o tenía la perspectiva en el 2015, yo siempre digo que, digamos, cómo mirar los dispositivos de extensión universitaria y la necesariedad política de esos espacios a la luz del contexto político, ¿no? Entonces, en ese momento, en el fin del 2014, principio del 2015, nosotros lo que queríamos hacer con el observatorio era generar procesos de perfeccionamiento de la política que se estaba llevando adelante en materia de derechos humanos, ¿sí? Y sobre todo, digamos, en ese momento con convenios incluso con el Ministerio de Seguridad, ¿sí? En relación a, incluso, la capacitación de las fuerzas, ¿sí? Digamos, había mucho que decir de Filo ahí, dado todo el trabajo, digo, del equipo de Sofía, lo que se podía aportar desde la cátedra, estábamos en un momento donde podíamos empezar a perfeccionar de alguna manera la política en este sentido. Ahora eso rápidamente se nos desajustó, ¿sí? Entonces, el observatorio se volvió en un espacio de denuncia. En un espacio de denuncia que, digo, su primera acción fue la creación del Comité de Filo por la libertad de Milagro Sala. Esto lo hicimos, digamos, por supuesto, en acuerdo con el Comité Central. Pudimos ir a visitarla a Milagro. Bueno, a México fue, así que después, si querés contar un poquito sobre cómo fue, digamos, esa experiencia. violencia. Después, nuestro número 53 de la revista Espacios, donde justamente tratamos de, a partir de distintas entrevistas, tratamos de ajustar un poco qué es esto de la violencia institucional y qué es lo que nos estaba pasando ahora, nuevamente, digo, donde el eje de la política vuelve al eje represivo y se ubica ahí, ¿no? Y Santiago Maldonado y las fuertes represiones a la protesta social y el proceso de militarización que tenemos hoy en Argentina en este momento. Entonces, el observatorio, digamos, se volvió ese espacio de denuncia, de poner una palabra desde filo muy inmediata de alguna manera también a partir de los comunicados. Fue como esa herramienta que a veces las sesiones de consejo directivo son cada 15 días, con lo cual las declaraciones que salen del consejo a veces no van con los tiempos políticos de poder poner una palabra pública y creo que con el observatorio nosotros pudimos ir avanzando en decir algo ya, ¿no? De alguna manera. Bueno, y por otro lado, otra de las cuestiones que nos dimos en el observatorio está compuesto por algunos delegados de la Cátedra de Derechos Humanos, por otros delegados de, digamos, por representantes de distintos equipos que en filo vienen justamente trabajando en cuestiones en relación a derechos humanos, ¿no? Esto que yo les decía de articular, ¿sí? Y tener también una política de conjunto, creo que lo fuimos logrando en relación al observatorio, que hay días que se nos llena más de gente y otro día menos, digo, cómo funcionan casi todos los espacios, a veces más o menos, pero bueno, esa fue la intención, ¿no? Igual quiero, viene, la verdad que viene muy bien y estamos a punto de sacar, digamos, una revista que se va a llamar Poanóptico, que es mirada sobre filo, desfilo sobre la violencia institucional, así que estamos produciendo también con mucha iniciativa también por parte de Graciela D'Aleo y de Inés Vázquez que es quien coordina el observatorio. Bueno, la cuestión que en el marco de una de las reuniones, la evaluación que hacíamos, digo, después del 2x1 y de lo de Santiago Maldonado fue ¿qué hacemos? ¿cómo redoblamos una apuesta en relación a la cuestión formativa sobre derechos humanos con nuestros estudiantes? ¿sí? En, digo, a partir de considerar que los organismos, digo, dieron una lucha fenomenal que generaron, digamos, ciertos movimientos en torno a la institucionalidad, ¿sí? Ahora, esto no necesariamente es para siempre, digo, esto hay que poder defenderlo, digo, y esto es lo que tenemos también que explicar porque si no el derecho se cristaliza, ¿no? Entonces, hay algo que tenemos que salir a decir como docentes y el contexto nos empezó a interpelar en ese punto. Y también en comprender, digamos, esta cuestión de, digo, de las generaciones, ¿no? Y poder entender que, digo, las generaciones también se van como una cadena, ¿no? son lagones que tienen que ir de alguna manera levantando nuestras luchas porque, digo, uno tiene que poder proyectarse, un poco lo que recién te escuchaba Estela y, digo, lo dijo muy bien Estela en una entrevista que le acaba de hacer Javier. Así que, bueno, en ese sentido es que, desde Filo, digo, estamos avanzando en, digamos, en esto, en seminarios de grado, en relación a derechos humanos y, bueno, después en una experiencia que me parece que es maravillosa que son las prácticas socioeducativas territorializadas que es un espacio de innovación pedagógica muy potente porque es donde no hacemos conocimiento repetitivo sino donde, digamos, construimos conocimiento, generamos investigación en ese proceso, no lo hacemos solos, lo hacemos con otros que no necesariamente desarrollan, digamos, su vida en el marco de la universidad ni pretenden hacerlo pero que sí nos encontramos en un marco de una lucha que compartimos. Digo, lo hacemos con la CETEP, lo hacemos con abuelas, lo hacemos con algunos centros de días, lo hacemos con centros de jubilados, lo hacemos con comedores, lo hacemos con algunas escuelas. bueno, me parece que son experiencias muy enriquecedoras en términos de la formación de nuestros propios estudiantes además del compromiso digamos que implica el hecho de formarse junto con otros y donde la facultad también se deselitiza, ¿no? porque digo, la verdad que hay una hay un fuerte proceso de... hay un conocimiento que evidentemente está legitimado, está legitimado en una usina del saber y se construyó muy positivistamente desde ese lugar y así funciona socialmente pero digo, lo cierto es que digamos, todos aportamos a la construcción del país independientemente de que hay responsabilidad de las instituciones digamos en esa construcción cotidiana del país porque digo, la universidad claramente tiene un rol digamos hay expectativas sociales respecto de la universidad digo, también podemos construir junto con otros conocimientos en función de necesidades ¿sí? y de demandas que vamos también construyendo juntos digo, porque en esto que yo planteaba al principio digamos, como el equipo de Sofía Tiscordia también colaboró en la agenda de las políticas de derechos humanos junto con el CERS ¿sí? ahí hay digo, hay categorías incluso la categoría de violencia institucional la misma Sofía se encarga de decir cómo se fue cómo es una categoría que se fue armando junto con las organizaciones que no necesariamente es una categoría analítica ¿sí? o no tiene por lo menos esa capacidad jurística pero es una categoría política absolutamente potente que permitió ¿sí? muchos nada muchos muchos procesos bueno por último quiero decir que bueno el seminario con abuelas la PCT con abuelas es nuestra PCT estrella no lo voy a negar efectivamente es así así que bueno un enorme agradecimiento Estela por poder haber hecho generar digamos este espacio por haber confiado el trabajo del archivo también en nuestros estudiantes bueno a Samantha y a y a Graciela un agradecimiento enorme digo además de excelentes docentes son digamos militantes con lo cual digo eso tiene un sentido también digo que se expresa en cómo se formula en el seminario que se expresa en cómo está en cómo está formulado en cómo está escrito en cómo se interpretó rápidamente también todo lo que tiene que tener una práctica socioeducativa territorializada bueno hasta acá gracias Gracias.